¿Qué quieres beber? ¿Tengo whisky, vodka, un buen charlí en la nevera? ¡Déjate de tonterías! ¡Basta! No sé qué pretendes, pero esto va a terminar ahora mismo. No, no va a terminar. Va a seguir hasta que aceptes tus responsabilidades. ¿Qué responsabilidades? Estoy embarazada y tendré a nuestro hijo. Alex, eso lo has decidido tú. No tiene nada que ver conmigo. Yo solo quiero ser parte de tu vida. ¿Y así es como lo haces? ¿Presentándote en mi casa? ¿Y qué quieres que haga? No contestes a mis llamadas. Cambias el número. No toleraré que me ignores tan.